En esta oportunidad visitamos un taller mecánico para saber cómo están trabajando, teniendo en cuenta que de a poco se ha flexibilizado la cuarentena para distintos rubros comerciales. Y esto de alguna manera también ha permitido una mayor agilización en tiempo de respuesta para aquellas personas que necesitan reparar sus vehículos. En esta oportunidad dialogó con nosotros Gustavo Galarza. Sí, vos sabés que a partir de la semana pasada empezamos a trabajar más normalmente por así decirte, el ritmo es prácticamente normal, pero se nota mucho más en la gente en la calle. Entonces estamos trabajando bien, la verdad que muy bien. Las personas que traen su vehículo, ¿tenían algún trabajo ya que lo necesitaban hacer o alguna rotura de emergencia? Y la primera semana más que nada, la gente te arregla lo que se rompe, poco mantenimiento lo que se ve. A partir de la semana pasada es como que se empezó a mover más el tema de mantenimiento, al haber más gente en la calle se empezó a ver el tema más de service, más de mantenimiento, o sea que la gente como que empezó a estar un poco más normal la situación. ¿Cómo están con el sistema de los repuestos? ¿Se están pudiendo conseguir? Sí, sí, prácticamente normal. Se tarda un poco el tema de la encomienda, que está un poco atrasado, pero se consiguen. Hasta ahora no hay ningún problema con eso. Sí con los precios, que vienen un poquito más elevados que los que estaban, ¿viste? En el sistema económico de ustedes y en los precios, ¿se tuvieron que no aumentar, poder mantener los precios para poder hacer los trabajos? Sí, sí, o sea, ya desde hace, no desde la cuarentena, sino que desde hace un tiempo, ya un poquito más atrás, prácticamente estamos manteniendo los precios, ¿viste? Para poder trabajar más que nada, porque me parece que no es solo nuestro rubro el que le está pasando, sino que la mayoría de los que trabajamos con la mano de obra, ¿no es cierto?, de servicio, que con la suba de los repuestos, digamos, de los insumos, tenemos que más o menos mantener los precios, ¿viste? No es lo correcto para nosotros, pero tenemos que seguir trabajando, ¿viste? Y también pensando un poco en la gente, en el bolsillo de la gente, ¿viste?